No cesen los abusos contra los menores en Medellín. 12 niños sometidos a prostitución y drogadicción fueron rescatados en el centro de la ciudad. Personería asegura que hay cifras dramáticas de maltrato a menores y muchos casos no son denunciados. Se conocieron nuevos detalles de caso de niña de 21 meses de nacida hospitalizada con dos heridas de arma blanca en su cuerpo. Un tío de la pequeña, al parecer con problemas psiquiátricos, sería el responsable del ataque. Juntar a los comercios desde relojes, celulares, iPad, televisores. La increíble historia de alias El Flaco, capturado 21 veces por robo en Medellín. 20 de ellas ha quedado en libertad en pocos días. Este fin de semana cayó nuevamente. Fiscales esperan que esta vez sí sea enviado a la cárcel. Gobierno anuncia alivio para bolsillo de pacientes y EPS. A partir de marzo bajarán los precios de 770 medicamentos para enfermedades respiratorias, del corazón, diabetes y cáncer. Medellín alerta frente al coronavirus. Aunque autoridades sanitarias confirman que el virus no ha llegado a Antioquia, la capital activa protocolo en terminales terrestres y aeropuertos para prevenir su entrada. Secretaría de Movilidad de Medellín evaluará efectividad de ciclorrutas creadas por administración anterior. Diagnóstico dirá cuáles son realmente utilizadas por los ciclistas y cuáles no. Algunas podrían ser intervenidas. 71 años después, Medellín construirá su plan de desarrollo con el apoyo de universidades públicas. Alcalde Daniel Quintero advierte que la ciudad está muy endeudada y su gobierno tendrá limitaciones. Fernando Gaviria volvió a aparecer en la palestra como el mejor velocista del mundo. Hoy ganó en San Juan. Mañana, Independiente Medellín y Rionegro Águilas abren la segunda fecha de la liga. El Clásico Regional está equilibrado. Esta noche en la sección de entretenimiento tenemos todas las curiosidades y ganadores de los premios Grammy, pero ningún colombiano logró ganar en esta entrega. La presentadora Ana Karina Soto y el actor Alejandro Aguilar nos cuentan su historia de amor y nos presentan a su hijo Dante aquí en Medellín. Todo esto y mucho más al final de la emisión. Gracias por ver el video.